Esta comunicación del señor Leopoldo Rivas lo que confirma de una parte es lo que hemos sostenido desde hace mucho tiempo y es la existencia de grupos paramilitares bajo las órdenes directas del Frente Sandinista. Y eso queda claro cuando el señor Leopoldo Rivas dice en esa comunicación que esas estructuras que ahora dicen disuelven pasaban información al ejército y a la policía. Pero bien sabemos en Nicaragua que no se limitaban a eso sino que también ejecutaban acciones represivas como un cuerpo paramilitar dependiendo directamente del Frente Sandinista. Entonces por un lado esa comunicación confirma esa realidad que hemos venido denunciando y que distintos organismos internacionales también han denunciado y constatado. Repito, el Frente Sandinista ha actuado como una organización paramilitar para reprimir al pueblo nicaragüense. De otra parte pues cualquier cosa que venga de esta estructura hay que ponerla en tela de duda siempre. Pues dicen que se disuelven pero también dicen que están incorporados ahora esos paramilitares a las UV. De tal manera que esto puede ser una cortina de humo con la que pretenden engañar al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional. De lo que no tenemos duda es que así como esas fuerzas paramilitares fracasaron en contener y hacer desaparecer la resistencia ciudadana también van a fracasar en esta nueva modalidad que dicen ahora adoptan. Pero por sobre todas las cosas pues queda confirmado que ese aparato del sandinismo ha actuado como un grupo paramilitar. De otra parte hay versiones bastante creíbles pues que esta decisión del llamado sandinismo histórico de disolver esas estructuras paramilitares responde a contradicciones, a conflictos internos que hay dentro del Frente Sandinista. Hay que reconocer que dentro del Frente Sandinista hay distintas facciones, muchas de ellas cuestionando el control que tiene la señora Murillo con la bendición de Ortega para estar jugando el papel que desempeña, lo cual no exime a ninguna de ellas. Todas ellas igualmente son culpables y responsables, corresponsables de lo que el orteísmo ha hecho en Nicaragua. Pero esas contradicciones, esos conflictos son un reflejo de la descomposición interna que sufre ese partido y que sin duda tiene que ver pues por supuesto con el aislamiento internacional y con el repudio nacional que tiene el orteguismo y que sin duda también va a ser un factor relevante para que en Nicaragua se logre pronto un tránsito a la democracia saliendo del orteguismo, lo que va a ocurrir más temprano que tarde. Lo otro es que en esa comunicación del señor Leopoldo Rivas implica directamente al ejército y a la policía y por lo tanto en el caso particular del jefe del ejército Julio Avilés tendría que responder ante esa implicación que le está haciendo el jefe de los grupos paramilitares del llamado sandinismo histórico. Y por supuesto eso hace, contribuye a los delitos en los que está incurriendo desde hace 3, 4 años o más Julio Avilés como jefe del ejército que fue incapaz de desarmar a los grupos paramilitares y queda confirmado pues en esta declaración del señor Rivas que ellos estaban coludidos con el ejército. En el caso de la policía pues ya sabemos que eso está total, directa y abiertamente al servicio de la represión del régimen pero también queda confirmado que están coludidos con los grupos paramilitares. Gracias por ver el video.